¿Cómo le va, Vito? Muy buenas noches, amigos del país. Un saludo muy cordial. Hasta el momento se han vendido 5.000 entradas para lo que será el partido entre Deportivo Iquito y Barcelona este próximo domingo a las 11.30 de la mañana en el Estadio Olímpico Atahualpa. Es una final adelantada. Hay que recordar que ambos elencos han conseguido el mayor puntaje dentro de lo que significa la participación en el Campeonato Ecuatoriano de Balompié. Hablar de un Barcelona Deportivo Iquito es hacerlo de partidos de tradición, de choques que definieron campeonatos. El de este domingo no será la excepción. Quien lo gane habrá dado un paso gigante en busca del título nacional. Pero esto no será el único atractivo de este duelo. Ambos llegan al encuentro como los dos primeros de la liguilla. Además son los cuadros que más puntos cosecharon en todo el año. Los chullas suman 71, mientras que Barcelona 65. Por otro lado son los equipos que menos goles recibieron en toda la temporada. 26 el Deportivo Iquito y 33 los toreros. En cuanto a ofensiva, sus delanteros referentes son los dos máximos arponeros del torneo. Martín Mandra con 16 goles es el líder, seguido de Pablo Palacios con 15. En el historial disputaron 170 partidos. Barcelona ganó 76, ya notó 261 goles. Mientras que el Deportivo Iquito se llevó la victoria en 50 ocasiones y marcó 176 goles.